Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skyward Y nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Crash Games Y bueno platanitos, hoy me levanta y ha dicho Masi Tienes que ponerte un reto aquí en este nuevo video de Skyward Así que hoy vamos a intentar ganar 3 partidas de Skyward Totalmente seguidas, sin ningún tipo de corta Así que vamos a ver que tal nos sale Me encuentro en este primer mapa que está a mi mapa preferido Y os digo que van a ser 3 partidas sin cortes Conseguiré, ganarán las 3, perderé las 3, me caeré Ellos solo me matarán, no lo sé Vamos a ver que tal nos sale, la verdad que es la primera vez que hago algo así Sin cortes, sin trampa ni cartón Así que vamos a ver que tal nos sale esta primera partida Vale, atención porque el señor al lado Está abriendo un cofre Hola señora, hola señora, hola señora Adiós señora, adiós señora, adiós señora, dame tu espada No te mueras, no te mueras, no te caigas No te caigas, no, está, está Está en posición de pin canario, vale, perfecto Ahí está, me quedo con tus cositas, venga el señor Te van a matar por detrás, te van a matar por detrás Vale, 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 vale Eh, que me están pegando los dos, me están pegando los dos No, 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 lo mato Lo mato, si no lo mato, mira como huye Mira como huye, vente para acá Vente para acá, eh, venga, fuérase Vale, a por él Adiós amigo Adiós amigo Me quiero hacer, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces la del bloque? Venga, muérase, hasta luego Vale, empezamos aquí en este super mapa Reventando a todo Dios que se acerca Y creo que ya me pongo full diamante Sí, correcto, ya voy full diamante Espada cheta Madre mía, voy todo roto, eh Vale, perfecto Voy a quitar un poquito de caca por aquí Y vamos a ver qué tal nos sale este super reto La verdad que No sé, nunca se me haya planteado Esto de jugar tres partidas seguidas de Skyward O sea, es difícil, eh Porque no depende solo de ti De si eres bueno o no Depende si te tocan cosas De si hay algún team De si hay algún hacker Depende de tantas cosas a la vez Que ganar es muy, muy complicado A ver, señor Eh, por aquí A ver, voy a intentar Usar el doble puente Este tan conocido Vale, perfecto Vale, 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 vale Eh, eh, eh That luck, niggi That luck, niggi Vale, hasta luego, amigo Vale, muy bien Me quedo aquí con este super platanote Vamos a recuperar un poco de vida Y allí por otro lado viene otro señor Así que creo que deberíamos dirle ya Hola, amigo Hola, amigo Vale, perfecto Hola No, 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 no A ver, con cuidado Vale, más sí Hay que romperle la vida, eh Vale, 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 vale Vamos Ahí está, ahí está Ya está, ya está Murió, 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 murió Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Vale, perfecto Se quedó trancado en la telaraña Y lo mato Vale, muy bien, eh Ojo, esta primera partida Que puede ser La primera victoria De los tres mapas Que voy a jugar Cuidado con la rabiña Y cuidado con cositas raras, eh Vale Ahí a lo lejos estoy viendo a un señor Le puedo intentar tirar, eh Venga Uh, le he dado Le he dado ¡Olé, Golás! ¡Toma! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Olé, olé, Legolas! Madre mía Increíble Increíble Queda ese señor que está ahí Y luego queda otro Que, vale, está, está más allá Vale, perfecto Madre mía Que tiraco Like por ese tiraco Vale, con cuidado más Sí Vale, vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga, venga, venga A volar Pin canario Perfecto Y queda un contrincante Queda solo un señor Que se encuentra allí a lo lejos Y que está buscando Ser matado por más Y para ganar esta primera partida Ahí está Venga, a por él, chaval A por él A por él que quiero ganar A por él que quiero ganar ¿Qué es esta cosa tan rara que hay aquí? Vale, 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 no, 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 no Lo mato, lo mato, lo mato Y hasta luego Perfecto Primera victoria en este super mapa de Taiga Espero que haya gustado muchísimo esta primera partida Y no voy a hacer ningún corte Porque como, como os prometí Voy a jugar tres partidas seguidas Voy a intentar ganar las tres Así que bueno Vamos a pasar al lobby Esto es como una especie de mini directo, ¿no? Eh, eh, eh Esto es como una especie de mini directo Es como tres partidas seguidas Y muero o me morí No sé por qué me estoy buggeando todo el rato Pero parece que ya se ha recuperado un poquito Así que vamos a la siguiente partida Voy a jugar mapas que a mí me gustan Porque, por ejemplo, Galaxy no me gusta No va a estar jugando a un mapa al cual no quiero jugar Podría meterme a este Angelic Venga, un Angelic Vamos para allá Y venga, segunda partida Me ha gustado un montón, tío Aquel tiraco ha sido muy épico, eh Madre mía, qué tiraco más increíble Venga, vamos a ver qué tal sale esta segunda partida Como siempre, Kid Full Hierro Y ya os digo que todo depende de este vídeo De... Si consigo hacer el reto, ¿vale? Voy a intentarlo Pero si en alguna partida me mata a un team Me mata a un hacker Es que... O sea, eso es muy difícil O sea, matar a un hacker Tienen que hacer circunstancias Matar a un team también tienes que hacerlo muy bien O el team hacerlo muy mal Y yo lo voy a intentar Como lo he dicho en la primera partida Que me ha salido a la primera Ahí está Una victoria en una de tres Así que vamos a intentar ahora Buscar la segunda De estas tres partidas De estas tres victorias Pero ya os digo que el vídeo se va a quedar Totalmente así Si gano solo la primera Y muero estas dos Pues se queda así Para que veáis cuál es el poder de Maxi En este caso voy a decir Maxi es que solo suben las partidas que ganas Pues así voy a subir Todas las partidas que os voy a decir Estas tres partidas que voy a jugar ahora Las voy a subir Gane o pierda Así que venga Ahí quedamos Vale Tengo aquí una espada de madera Pero voy a ver si en este cofre Tengo alguna espada mejor Ahí está De madera con afilado Oye Es mejor que la normal Vale Me equipo rápido Y voy a la isla al lado Que simplemente tengo que hacer un puente recto Y ya estoy al lado del señor Así que venga Ahí que voy Hola amigo Hola amigo Por favor que no seas aquí Ni sea team Y que tenga poquitas cosas Vale vale Ahí que voy Estoy con él Estoy con él Vale que tiene Tiene cosas chetadas Tiene conchas No 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 Me mata eh Me mata me mata Me mata me mata Me mata Vale si sale Si sale lo mato eh No 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 Madre mía Amazing 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 Like por favor O sea en serio Like O sea Madre mía tío El tío iba Que iba full diamante Iba full diamante Con la mejor espada Y me lo ha matado eh Madre mía Con cuidado más A ver con cuidado Vale me voy a ir Me voy a ir de aquí Pero ya chaval Madre mía tío Ha estado a punto de matarme Me queda un corazón Madre mía Increíble O sea No hay otra palabra Increíble Vale a ver Vamos a recuperar un poco de vida Ya pensad Ya le he guiado El reto se ha ido la caca Ya he muerto Me ha matado ese señor Que iba full diamante Con espada de hierro Nada más empezar tío Es que en que cabeza Entra eso tío Es increíble eh Vale con cuidado Detrás no me siguen Vale este señor Si lo veo yo un poco más A ver Voy a intentar Debilitarlo un poco eh Con las flechas Vale es que voy A por él A por él A por él Vale vale perfecto Ya está Le he dado un par de golpes eh Vale es mío Es mío este señor Es mío este señor Vale adiós amigo Vale murió Bien perfecto Vale por detrás Eh no me han hecho puente Así que todas estas cositas Habrían de ser para mí Como no quiero esto Pues lo voy a quemar Porque ya voy full diamante Y venga Continuamos Oh my god Vale Ahí llega el primer camperiño De la partida Vale más si con cuidado Mmm Voy a empezar a tirar caca Esto fuera Esto fuera Esto no lo quiero Esto no lo quiero tampoco Fuera 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 Vale muy bien Y venga Vamos allá A ver por detrás Tengo que estar muy atento El que estaba al lado de mi isla Sigue ahí encima Así que tengo que intentar Eh Hacer el puente Antes de que venga el señor Que está atrás Así que venga Ahí que voy Na 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 Vale perfecto Voy a ir ampliando un poco el puente Por si el tío me quiere tirar cosas Venga señor Cállese usted para atrás No me de su armadura No me de su armadura Que lo mato Que lo mato eh Que te mato eh Que estoy muy loco Vale venga Vámonos Na 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 Vale perfecto Ya estoy llegando a su isla No lo siento No puedo aceptar Estoy grabando un saludo señor No no te puedo No te puedo aceptar Vale perfecto Estoy en tu isla amigo Estoy en tu isla my friend Vale con cuidado Voy a intentar subirle por dentro eh Para que no me tire Ni me haga cosas raras Hola amigo Vale con cuidado Vale venga Ahí que voy Adiós Vale perfecto Se ha murido de la caída Y el señor Dalot No me ha hecho puente O sea que se está yendo Para el otro lugar Cosa que me congratula Y venga ahí quedamos Seis personas quedamos Me quedo con tus cositas Gracias señor Voy a tirar esto Que no me hace falta Esto tampoco 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 Fuera Vale muy bien Seis personas quedan Ahí a lo lejos estoy viendo A una Por detrás no hay nadie Así que tengo que aprovechar Para hacer otro puente suculento Por favor que no me tire Por favor que no me tire Venga voy a intentar Ser puente más rápido en mi vida eh Aquí voy Na 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 Vale perfecto A ver señor Está cerca Parece que no Así que venga Ahí está Siguiente isla Vamos Vamos Que nos casamos Venga A ver Aquí Vale señor Avanzado de isla Creo yo eh Vale Tiene que estar por aquí delante Hola amigo Hola amigo Estoy aquí Me estoy acercando Quiero una pelea Épica y justa Al ser posible Por favor Vale más cosas Aquí ha muerto alguien Aquí ha habido salseo Aquí ha habido salseo Del duro Vale a ver señor No me disparen Gracias Vale esto fuera Voy a ponerme los huevitos Por aquí Y esta pelea se antoja Complicada eh Esta pelea se antoja Muy complicada A ver tranquilo Así voy a taparme Por aquí Y a ver Como lo vamos a hacer Aquí Como lo voy a hacer Porque el puente este Está muy poco ampliado Es decir Que necesito yo tener más cosas Voy mejor de armadura que él Las cosas como son Así que voy a intentar Ampliar un poco el puente Y así le voy a luchar Vale Adiós amigo Se cayó Uy casi se cae Vale se marcha Se marcha Que hace Que hace Que hace Que hace Que hace Que hace Se sube al árbol Vale vale No pasa nada A ver Con cuidado Yo aquí Hay que jugar con cabeza Ya os lo he dicho O sea Si me precipito Puedo acabar muriendo Así que Dios no lo quiere Yo me quedo aquí detrás Y ya lo mataré O sea No os preocupéis Ahora voy a intentar ampliar el puente Vale Ahí que voy Amplio el puente Tal cual Vale señor A ver señor Se va a quedar usted sin flechas Este paso eh Vale por aquí no hay nada De interés No vale perfecto Vale Ahí está Ahí está Vale 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 Perfecto Venga vamos 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 Ahí está Adiós amigo Perfecto Muerte Y quedamos tres Ahí está Perfecto GG GG señor Muy bien Vale ahí delante A ver dónde está la gente que queda A ver quédase Una morsa con anteojos Y queda luego Un señor que es un enderman blanco Que viene por detrás Vale Ahí está el señor que está detrás Y el otro que queda Eh No lo veo Pero bueno Creo que voy a ir a por el que está atrás Venga Allá quedamos Si Ya os digo que si muero GG O sea es que Es muy complicado Ya os digo Ganar tres partidas seguidas de Skyward O sea Ojo cuidado Vale ahí que voy Venga señor No 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 me falta vida Me falta vida Espérate que como un poco Vale ahí está Perfecto Vale ahí está Vale Adiós amigo Vale Morsa Cáigase Morsa Vale 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 Con cuidado Este señor está mucho más arriba que yo Vale voy a comer Porque ya la gente se estaría tirando los pelos En plan Masi que tienes poca vida Come algo Vale ya como algo No os preocupéis A mí en la morsa Madre mía la morsa Madre mía la morsa Madre mía la morsa Venga 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 Vamos lo mato eh No me ha matado 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 Pero yo no, o sea, yo no lo he visto Tengo un miedo increíble, tío Madre mía, esta es una partida, ha sido muy épica, eh A ver, ya te digo, vale, gracias No me des mucho calor, eh, puedes ganar, señor Está escondido, vale, ¿dónde? ¿Pero escondido dónde? A ver, con cuidado Sal, sal a la luz Vale, con cuidado, a ver, eh, escondido, pero ¿dónde? ¿Dónde está ese señor? Dicen que está Escondido, a ver, ¿dónde? A ver, eh, señor, no te escondas Que estoy grabando O sea, no, no, no Me pongo en el agua, por si acaso Que me he puesto lava a mí mismo Madre mía, en el centro ¿Qué me estás contando? En el centro, a ver, eh Sal, que estoy A ver, que estoy grabando Luchemos Justamente A ver, ¿dónde está? Eh, en el centro O sea, ¿está en el centro? ¿Really? No creo, ¿no? Que esté en el centro A ver, ¿dónde se encuentra el señor? Por favor Señor Camperiño, salga a la luz Yo solo quiero ser su amigo Vale, a ver, te estoy buscando, vale, a ver si no Encontramos Señor, ¿dónde está usted? Eh, ¿dónde está? Mmm, no está en el medio Vale, gracias Madre mía, en serio ¿Dónde está el señor que queda? A ver si lo encuentro, tío Es muy importante matarlo ya, eh Porque si no, esto va a durar media hora O sea, a ver, señor ¿Dónde está? Seguir para adelante Vale, gracias Tiene que estar por aquí, entonces Vale, amigo Si tiene que estar por aquí Vamos a enfrentarnos dentro de poco ¿Qué ha pasado en esta isla? Ha habido aquí Ha habido el apocalipsis El apocalipsis en Skyward Se ha llegado Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está ese señor? No, sigo sin verlo, eh Vale, está ahí Es aquel que está allí Vale, lo veo, lo veo Va full diamante como yo Venga, ahí está Que gane el mejor, señor Que gane el mejor Pero que ganemos ya Venga, aquí vamos Madre mía Me quedo en este vídeo Con el tiraco de Taiga Y el PvP del principio O sea, madre mía Que he estado a punto O sea, me he quedado un corazón Matando un tío full Full diamante Con espada de hierro tocha O sea Vale, con cuidado Voy a bajar con cuidado Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Ole, vale, muy bien Aló, hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Venga, no Lo siento, señor Venga, luchemos Luchemos Madre mía Saludo Y ganamos esta segunda partida Dos de dos Madre mía Increíble O sea, increíble Ahora en el mapa de Angelic Y vamos a ver Si completo este super reto Jugando ahora La tercera partida Que ahora veremos En qué mapa va a ser Pero ya os digo que Madre mía, estoy muy emotiado Ya este vídeo ha quedado Epiquísimo O sea, epiquísimo Y ya si muero ¿Qué queréis que os diga? O sea, lo he hecho todo He dado todo lo que puedo O sea Es que estoy jugando increíble No me lo creo ni yo O sea, os lo juro A ver, podemos jugar un pirate Pero es que hay que hacer Muchos puentes Podemos jugar Yo qué sé ¿Qué otro mapa suculenta hay por aquí? Oh, Angelic No, mira Un tris Venga, vamos a jugar un tris Venga, un tris Quiero jugar mapas que sean rápidos Que no haya que hacer muchos puentes Porque si no vamos a estar Media hora para jugarlos Y aquí sí que hay que tener Muchísimo cuidado Sobre todo por si me vienen Los dos de los lados al principio Porque puedo pillar Nada más de empezar O sea, que hay que ir Con mucho cuidado Vale, han votado que sea Sunset Y yo por si acaso Voy a votar que sea Día Pero bueno, si es Sunset ¿Qué vamos a hacer? Han votado Sunset Pero si votan Opeche Ya va a estar más complicada la cosa Pero creo que no hay nadie Que sea Diamond O sí No lo sé Venga, aquí vamos Tercera partida Podemos completar el reto O dejarlo en semi-completado Porque ya he ganado dos partidas De las dos que he jugado Me queda una más Vale, vale Dios mío Sí, ahora sí Más cositas chetas Perfecto Pues si quiere venir alguien Que venga porque Le voy a dar mandanga De la buena Vale, perfecto A ver, esto por aquí Me lo llevo Esto por aquí Esto por aquí Y venga, ya quedamos A ver, podría ir A por aquel señor que está aquí Pero no quiero que el que está atrás Me tire Me va a tirar Me va a tirar el de atrás, eh Uno, dos y tres Vale, perfecto A ver, con cuidado, señor No Métase para abajo Métase para abajo, señor A ver, vale, vale A ver, con cuidado Vale, perfecto Lo mato, eh Mata a este señor Si no tiene nada, lo mato Adiós, amigo, adiós, amigo Adiós, amigo Ah, una señora Adiós, señora Vale, perfecto Que no le podía pegar O nada, igual Ahora sí Primera señora aniquilada Podemos ir a por el siguiente Que será el señor Squero Squero, Squero Hola, Squirtle A ver, con cuidado A ver, Squero Squero Vale, ¿qué tienes? Tell me What do you have? A ver, voy a comer Me falta a lo mejor un poquito de Ahí está, de bolitas nieve Vale, tranquilo Más así Yo voy a ampliar el puente Yo ni tengo prisa Ni quiero ganar ya Ni quiero que me maten Así que, a ver, con cuidado Vale Na, 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 na Más y el cagón Jugando aquí, haciendo puente Venga, venga, venga Ahí que voy Ya está, murió Murió, 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 murió Adiós, amigo Hasta luego Y, vale No puedo No tengo un cubito Así que tapo la lava Aquí no ha pasado absolutamente nada Venga, vamos a completar Este pequeño puente Cuidado que me viene aquel señor de acá Que no tiene mucha cosa Pero oye Algo tiene Hola, amigo Hola, amigo Mami, aquí viene todo motivado Aquí viene todo motivado Adiós, pin canario Vale, perfecto Cinco personas Allí hay uno Y el de atrás Eh, no se está decidiendo a venir, eh O sea Vale, con cuidado Esta última partida ha sido demasiado pin canario Creo yo, eh Yo creo que esta va a ser la partida del karma Yo creo que voy a morir, eh Vale, a ver, señor A ver, señor Con cuidado Este me quiere poner lava, eh Vale, vale, vale A ver, con cuidado Vale Ahí está No vas a poner la lava 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 Porque te mato Te doy mandanga de la buena Y hasta luego, amigo Vale, perfecto A ver, con cuidado Tres personas quedamos, eh Vale, a ver Visualicemos Una está allá Y la otra tiene que estar por ahí O sea, supongo O quiero suponer Vamos Ahí, vale Están enfrente Están enfrente Pues voy por el otro lado Madre mía El reto está cerca El reto se acerca Me falta un arco Me falta Ah, cubito de lava tengo Vale, pues cubito de lava en el 2 Voy a darme rápidamente el inventario Cubito de lava Aquí un poquito de sopa de champiñones Y venga, ahí que vamos Un saludo también A todos los platinitos Que están acompañando esta tercera partida Y los que me han acompañado En las otras dos Que no me han mandado saludos Me he olvidado Que estoy en tensión Madre mía Oh my god Ahora creo que voy a intentar Hacer la de la arpeña Bueno, no es que la intente Es que creo Que me va a salir hasta sin querer Vale, a ver señor Eh, voy a dejar que se peleen, eh Voy a dejar que se peleen Adiós Vale, vale Este señor ha tirado con bolitas de nieve Así que El karma is real Eso te pasa por tirar Al señor Con bolitas de nieve Así que Ganamos esta tercera partida Reto completado 3 de 3 Así que bueno Espero que no haya gustado muchísimo Este super video de Skyward Ha sido un poco largo Pero yo digo que han sido Tres partidas seguidas Totalmente Sin ningún tipo de trampa Ni trampa ni cartón Así que bueno Platinitos Espero que os haya gustado muchísimo este video Danle like por este super reto tan complicado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra platinitos Adiós